Un presidente en funciones, irse a debatir con casi un 70%, bueno, pero yo me quito el sombrero delante del presidente Luis Abinader, en ese sentido, fuera de las pasiones. Mire, mi hermano, eso significa que una persona abierta, totalmente, totalmente abierta, al más cercano contrincante, le dobla el porcentaje. Según los números, eso no se había visto, un presidente funcionó, yo no voy a debatir con él, nosotros, ellos no llegan ni a un 40%, yo no voy a debatir con ellos. Sin embargo, se expuso, y fue, y debatió, cuando los números le dan casi un 70%. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a debatir. O sea, una persona totalmente abierta. Estamos hablando porque usted que me está viendo tiene su simpatía, y yo también. Si usted va a la gallera y lleva dos gallos, usted de esos dos gallos apuesta a uno. Entonces, usted tiene su simpatía, y yo también. Pero yéndonos y haciendo un comentario objetivo en ese sentido, El gran ganador de este proceso fue el pueblo dominicano, porque Luis Abinader se presentó ahí, no tenía necesidad de presentarse ahí, se presentó ahí, siendo presidente, con casi un 70%, y aún así se presentó. O sea, eso significa que es una persona totalmente abierta. Gracias. Gracias.